Hombre no amigo, aquí en foto Míralos, es que yo también quiero una foto con Spider-Man, no manches Son, son, eres Spider-Man o eres Deadpool No pasó nada, no pasó Nada Muy buenas a todos chicos Que tal como están, bienvenidos De vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video En el video del día de hoy chicos Les voy a explicar algo que muchos de ustedes Me han estado preguntando Últimamente y es porque Cubo ya no sube tantos videos Como antes, bueno a la madre No te llamarán Limits amigo No te llamarán ZPRA Bueno Eh, porque Cubo No sube videos, porque De repente ya como que Puro directo, bueno Últimamente, de hecho Estas últimas semanas Mi madre, o sea yo vivo con mi familia Yo vivo Como, como todos La mayoría de ustedes yo creo Vive con su familia Entonces Mi mamá Yo siempre grababa Cuando no hay personas en mi casa Porque me siento más cómodo Yo siempre he grabado Siempre, o sea Los cuatrocientos y pico videos Que tengo en mi canal Son grabados Solo O sea Sin necesidad De que esté alguien en la casa O sea es que Yo no puedo O sea yo me acostumbré Todo el tiempo A grabar Estando solo Y Digamos que mi madre Ya Salió del trabajo O sea ya Ya no trabaja Entonces Está todo el día En la casa Ahora mismo No está aquí Porque salió Y por eso estoy grabando esto Quisde Entonces Me preguntarán Cubo Y por qué Si haces directo Cuando ella está Pero No haces videos Bueno Cuando Es que soy imbécil A ver Espérate El tema aquí Es que ¿Qué pedo? ¿Una poción de regeneración Me quitó vida? ¿O me dispararon? No tengo idea Bueno El tema aquí es que Grabar un video O sea Yo Grabando un video Automáticamente Me convierte En una persona Más subnormal De lo regular Entonces Hago mucho El tonto ¿Saben? O sea Muchísimo el tonto Hola amigo Oye Oye A ver Baila twerk Y si bailas twerk Te Te tomas la foto ¿Va? No amigo Te caíste Baila twerk Casi Uy Que me tiras Uy Que me tiras Baila twerk Baila No No Espérate 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 Así Baila Baila twerk Baila Hijo de tu madre A ver A ver Te estoy dando la oportunidad De tomarte una foto Y no quieres foto A ver ¿Cómo le hacemos? Así Twer 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 Deja Baila para que te pueda poner La canción en la edición Y se vea más chido Así Baila 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 Eh Veme Veme No Baila twerk Baila twerk Porque un video A ver Un video Tardo en grabarlo Aproximadamente 30 minutos Máximo Bueno depende Porque hay videos Que son retos Y esos retos A veces tardo Una hora grabándolo Cuando son muy extremos A ver ¿Tú vas a bailar twerk? Baila Baila Así 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 No Que no vengas Quiero que bailes twerk Baila twerk No No Baila Hazle así Hazle así Hazle así 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 Hazle Hazle Baila 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 así No A ver A ver A ver Así Así Haz hitter click Con el click derecho Y con el shift Que no entiendes ¿Verdad? Ah es que eres un panda ¿Con qué razón? Es que los pandas No entienden español Ay Ay se me salió Ay demonios El El kill ahora A ver Si los quieres explicar Fácil y sencillo Eh Porque después me confundo Y hago cosas a lo boboso Eh El texture pack Antes de que me pregunto ¿Cuál es el texture pack? Es este texture pack Ok Eh Yo Cuando grabo Hago más el subnormal Y grito más O sea Y cuando grito más Pues no me siento tan cómodo Bueno yo En realidad Cuando hay gente en mi casa No me siento cómodo Para hacer Nada Últimamente Me he liberado Más para el tema De hacer directos Porque es más No es tanto Oye amigo Me quieres hacer Un poco el rush ¿No? Te quieres querer un poco Rusher Bien rush Eres bien rush amigo Entonces Por ese lado No me siento tan cómodo Cuando hay gente Cuando estoy O sea Tanto cuando estoy haciendo directo Como cuando estoy grabando De hecho cuando Quiero ser directo Y hay gente Desconocida O sea Desconocida en sentido De mi familia De la casa Que es mi mamá Y mi madre mía Te arrepié bien bonito Bro Hasta luego bro A la madre Oye bro No ¿Quién me está disparando? What the fuck Estaba bien laguado el pobre O sea No sé si yo o él ¿Quién tiene el arco de 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 explosivo? Porque escucho explosiones Hola amigo Lánzala 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 Perro Lánzala No he explicado nada ¿Se fijan? Lánzalo Ok Quiero rectiarte No amigo Ya te cargó Mira ese vato Oye Es el panda Pero Pero en versión Ricardo Oye te mato ¿Qué pedo? A ver Déjame te mato Empuje de flecha No ya te cargó durísimo Bro Ya te cargó durísimo Hasta luego ¿Se murió? No se murió Hola Señor locutor Madre mía Ahí voló Ahora yo Ahí espérate Espérate ¿Cómo era? Bueno Pues así No era Me 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 estreso mucho Porque no puedo explicar las cosas O sea Parezco Yo que sé Un No sé Ok Concentración Right Now Oh my god Yo Habla inglés Cubo Yeah Yo soy Habla inglés Muy bien Oh my god No necesita llave No sea pendejo Es eléctrico Prende el juego Ah Es eléctrico Ah Sí bebé ya Prendelo 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 Mano Güey Tienes que gritar Encender auto Encender auto Pero con huevos Con huevos Encender auto Con huevos Encender auto No a ver Es que creo que es en inglés Güey Ya lo pusiste en inglés En inglés Encender auto Últimamente me he estado liberando más Para el tema de hacer directos Cuando mi mamá está aquí Porque pues es Pues es que mi mamá está aquí ¿No? ¿Qué quieres que haga? Entonces A la madre Oye ¿Qué? ¿Qué pedo? Espérate Espérate Vamos a hacer algo ¿Va? Vamos a hacer algo Vamos a hacer Uy ¡Son dos Spiderman! ¿What the fuck? ¿Estos vatos son primos? ¿Son hermanos? ¿O son novios? No sé A ver tú ¿Cómo te llamas? ¿No te imaginas que se llamaran igual? No hombre No amigo Aquí en foto Míralos Es que yo también Tiene una foto con Spiderman No manches Son Son ¿Eres Spiderman o eres Deadpool? No pasó nada No pasó nada Ok Tú tranquilo Yo nervioso ¿Va? No Espérate ¿Dónde está el Spiderman? Ah cañón ¿A dónde se fue? Ah Ay no Te moriste No ¿Viste? Uh Pensé que iba a ser otro Spiderman No Y amigo Te van a dar por atrás ¿Cómo te explico eso? No Pues ya le dieron por atrás No amigo Entonces No tengo Como que No me siento Podría grabar Fácilmente podría grabar un video Pero no sería un video En el cual yo me sentiría cómodo grabando O sea El simple hecho de decir Muy buena de todos chicos Estoy alzando mucho la voz Y Y no me siento O sea Mi mamá no me va a decir nada O sea No me va a decir Cállese Pues no ¿Verdad? Mi mamá sabe que a mí me gusta hacer esto Y Y no sé qué Qué onda Pero No puedo Entonces Creo Que lo tengo solucionado Creo Porque Eh Debido a las ganancias que he tenido De Stringcraft Muchas gracias De verdad Se agradece muchísimo A toda la gente Que me ha apoyado por Stringcraft Que gracias a todos ustedes Voy a poder hacer este proyecto Para no perderte ninguno de mis directos No olvides seguirme en Stringcraft Para registrarte Simplemente puedes vincular Tu cuenta de Facebook O tu cuenta de Google Plus Además de que puedes descargar La aplicación Para tu celular Y no perderte de ninguno Links en la descripción Ah es que es el último Ok A ver Amigo Haz como que no me ves No hombre no amigo Tú si eres Goku Se va teletransportando Ven mira Muévete Muévete ¿Vieron? ¿Vieron? Efectos especiales Entonces Sagara es bueno Para aquellos que no sepan Qué es Stringcraft Stringcraft es una plataforma Para hacer directos En la cual Tengo Tengo un público Que lo amo Porque me apoya Entonces El punto aquí Es que Primero Tenía planeado Rentar un departamento Tenía planeado Rentar un departamento Que no fuera en mi casa Y dije No pues así la hago ¿Verdad? Pero 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 Lo que No tomaba tan en cuenta Es que En los departamentos O sea Por ejemplo Esta es mi casa Y acá Está la casa Del vecino Con una pared Entonces ¿A poco vas a querer Que yo esté gritando aquí? A ver No Por favor No amigo No vengas ¿Te mato o qué? No es que es Goku ¿Se puede matar a Goku? No la madre Creo que no se puede matar a Goku No se has pasado Madre mía Goku 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 Te tiro va O sea Murió Goku Entonces si grito Pues se va a escuchar también para acá Entonces este vecino Se va a quejar con el dueño Y pues me van a mandar a la B Es que me extendí muchísimo el video Y no le expliqué como quería Pero me gustaron las partidas Así que Los que quieran saber la noticia Se van a quedar hasta el final Y se los agradeceré muchísimo Entonces Lo que les estaba diciendo Voy a Invertir todo eso Para construir Un cuarto En mi casa En el patio O sea yo tengo un patio Bastante amplio Entonces Quiero invertir eso En Construir un cuarto Con aislamiento Acústico Es decir Que yo esté gritando Adentro de ese cuarto Y no me escuchen Para afuera Y eso estaría Súper bien ¿Saben cómo? O sea yo puedo construir Lo construyo A las medidas que necesito Pongo mi setup A lo mejor Y pongo un sillón ¿Quién sabe? Y pues imaginan O sea Estaría súper chido Podría hacer directos A las dos De la mañana Gritando como imbécil Y Y nadie se daría cuenta El punto es eso chicos Muchas gracias a todos Los que me han apoyado En el stream Voy a tratar Voy a No, no voy a tratar Voy a invertir Las ganancias Que he tenido En construir Esa habitación Y Acondicionarla O sea La pintura Los posters Estanterías Así bien chido Para Hacer por fin Contenido También que quiero Contenido En 2.0 Sobre todo Para este Y mi otro canal Que si no sabías Tengo otro canal Que todavía no empiezo Con el primer video Pero es básicamente Por el mismo problema Que no me siento Tan cómodo Grabando Ahorita tengo Un espacio libre Y pude grabar Este video Así que eso chicos Se agradece muchísimo Va a venirse algo Shido Ay por cierto Una vez Dije Que cuando tuviera La placa De Ciel 1000 Iba a haber Un directo 24 horas Entonces Prepárense